Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawlhalla. En esta ocasión vamos a hacer un tutorial de arco. Estamos con nuestro amigo Koji, con la mejor skin del juego. Lo primero que vamos a hacer va a ser ver los golpes básicos, después los true combos y después una serie de strings o cadenas de golpe. Vale, golpes básicos con el arco. Pues tenemos el Neutral Light, que tira esta especie de flecha. ¿Vale? Es muy buen anti-aero y vamos a ver los frames que tiene. Se puede ver que el impacto es justamente la flecha que lanza, el arco. ¿Vale? Se puede hacer para dos lados y siempre es el mismo recorrido. Es un golpe muy bueno para el anti-aereo, lo que pasa al principio pues costará ver donde impacta o donde no. Impacta si el rival está en el suelo. Si estamos junto a él, ¿veis? Impacta. Pero es muy situacional. Aquí ya no impactaría. ¿Veis? Aquí ya no impactaría. Pero ya estamos justo delante de él. Lo podemos hacer. No es lo más recomendable, pero se puede hacer. Luego, el Sideline. Esta especie de golpe de arco. Vamos a ver su hitbox. Es pequeña, pero es bastante útil para hacer luego las cadenas. Que os mostraremos luego. Lo veis, tiene como dos partes. Una empieza y luego la otra acaba. Y es amplia, pero no la utilicéis mucho. Y al rival le hace eso. Hace una especie de dos golpes. Y luego ya podemos seguir con la cadena. Que veremos después. Después, luego, el golpe para empezar todos los true combos. El downlight. Que es esta especie de flecha en el suelo. ¿Qué es lo bueno de esta flecha? Que tiene como una especie, como un impacto en el suelo. Vamos, como que rebota. Vamos a ver, la hitbox se puede ver perfectamente. Nuestro. Pegamos un salto. Disparamos la flecha. Y como veis, en el suelo la hitbox es mayor que la de la propia flecha. ¿Veis? Y todavía se expande más. En un segundo momento. Este ataque es buenísimo. Lo pasa solo golpear en el suelo. Si estaba muy muy cerca, ya no golpearía. Pero veis, creo que incluso desde aquí no llega. Pero desde aquí, incluso desde ahí llega. Vamos, te voy a recorrer casi medio mapa. Vale. Luego tenemos el Neuralet. La especie de patadito. De golpe es bueno, sobre todo, si estamos muy pegados al oponente. Podemos levantarlo para arriba. Incluso en el suelo se podría hacer. Porque yo puedo saltar y antes de caer hacerlo. ¿Veis? Yo salto y antes de caer. Ahí. ¿De acuerdo? Vamos a ver su hitbox. Que es un poco rara. Porque empieza. Tenemos que tener en cuenta la patada. No el arco. Porque como veis, empieza en la parte derecha. Y luego sigue al medio. En cambio, si lo hacemos para otro lado. Empieza por la parte izquierda. Y sigue al medio. Luego tenemos el Sider. Que es muy parecido al Sider. Pero en el aire. Es útil. Lo pasa hace poco daño. Y más bien es para alejar al oponente. Yo recomiendo sobre todo este. El de la vuelta. Creo que es mejor. Y luego ya por último tenemos el Recobry del arco. Que es una especie de barrido en diagonal. Que sirve mucho para coger al oponente. A ver si lo vemos. Que como veis. La hitbox es el propio arco. No es como antes que teníamos en la patada. Y se expande un poco más del arco. En esta ocasión lo que haríamos. Se le cogeríamos hacia el oponente. ¿Vale? Y luego. El Grand Pound. Que es. Algo raro. Porque la hitbox. No es el arco. ¿Cuál es la hitbox? La hitbox es muy pequeña. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta. Es solo la pierna de. De nuestro. De nuestra leyenda. En plan. No llega a ser nunca el arco. ¿Vale? Y cuando golpeamos. Enviamos unas flechas. Y sale para afuera. Bueno y también. Nos faltaba el downlight. Como golpe básico. Yo creo que es el mejor golpe de arco. Ya que tiene como. Que es este. El downer. Perdón. Que tiene como dos estilos. Uno. Donde la flecha no golpea el suelo. Que es la hitbox. Es la propia flecha. Mientras que si hacemos. Que la flecha. Golpee el suelo. Mirad lo que ocurre. La flecha golpea el suelo. Y hace una especie de onda expansiva. Exactamente igual. Que con el downlight. ¿De acuerdo? Que como hemos visto antes. Hace esta especie de onda. Expansiva. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora os dejaré con los trucos. Bombos. Y una serie de strings. Y aquí abajo. Os saldrá. Justamente aquí abajo. Os saldrá. Pues como saben los golpes. Bueno y también. Nos faltaba el downlight. Como golpe básico. Yo creo que es el mejor golpe de arco. Ya que tiene como. Que es este. El downer. Perdón. Que tiene como dos estilos. Uno. Donde la flecha no golpea el suelo. Que es la hipo. Es la propia flecha. Mientras que si hacemos. Que la flecha. Golpee el suelo. Mirad lo que ocurre. La flecha golpea el suelo. Y hace una especie de onda expansiva. Exactamente igual. Que con el downlight. ¿De acuerdo? Que como hemos visto antes. Hace esta especie de onda. Expansiva. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora. Os dejaré con los true combos. Y una serie de strings. Y aquí abajo. Os saldrá. Justamente aquí abajo. Os saldrá. Pues como saben los golpes. Y aquí abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!